Queridos hermanos, Sed todos bienvenidos. Dentro de este tiempo de Adviento, hoy celebramos el tercer domingo, denominado Gaudete o de la Alegría. No se trata de esa alegría superficial o provocada, sino de la que nace del corazón, de la que hace estar en paz consigo mismo y en relación fraterna con los demás. Hoy, en este Domingo de la Alegría, estamos reunidos en torno a la Mesa del Señor para celebrar y compartir la palabra y el pan de la Eucaristía. Pero tiene un matiz especial, la alegría de los agentes de la pastoral aquí presentes, la misma que quieren hacer llegar a todos los hermanos que acompañan, haciendo suyas las palabras del Papa Francisco. «Permaneced en la alegría que da la paz y transmite la paz. Tiende su mano para acoger, consolar, ayudar. Y siempre con un rostro iluminado, con una mirada serena y una sonrisa amable y cariñosa. Orar, por medio de ella, entramos todos en una relación estable con Dios, que es la fuente de la verdadera alegría y fuente de nuestra fidelidad y felicidad, al lado del hermano que acompaña, sea quien sea y de donde sea. Gratitud. Dios es muy generoso con nosotros y nos invita a reconocer sus beneficios, su amor misericordioso, su paciencia y su bondad, viviendo en un continuo agradecimiento por todo. Os invitamos, pues, a comenzar nuestra celebración eucarística con esta alegría de Jesús, que es el amor del Padre, hecho carne por cada uno de nosotros. Recibimos al señor obispo que comienza y que nos preside esta eucaristía cantando «Ven Salvador». El Dios de Paz, Verbo Divino, quiso nacer en un portal. Él es la luz, vida y camino, gracia y perdón trajo al mortal. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Vino a enseñarnos el sendero, vino a traernos el perdón. Vino a morir en un madero, vino a morir en un madero, precio de nuestra redención. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. El Dios de Paz, Verbo Divino, quiso nacer en un portal. Él es la luz, vida y camino, gracia y perdón trajo al mortal. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. Ven Salvador, ven sin tardar, tu pueblo santo esperando está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Hermanos, comenzamos con humildad la Eucaristía, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Erruki da kigula, jaenko gusti saltsua, eta gure bekatuak barcaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara. Amén. Erruki da kigula, jaenko gusti saltsua, egiten, eraman gaitzala, egiten, eraman gaitzala, egiten, eraman gaitzala. Erruki, jaenko gusti saltsua, egiten, eraman gaitzala. Oremos. Oh Dios, que contemplas como tu pueblo espera con fidelidad la fiesta del nacimiento del Señor. Señor, concédenos llegar a la alegría de tan gran acontecimiento de salvación y celebrarlo siempre con solemnidad y júbilo desbordante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿A quién no le gusta que le den buenas noticias? A nadie. Todos nos alegramos cuando nos dan una buena noticia. El profeta Isaías es un mensajero de Dios que nos trae una buena noticia para muchas personas. Eso le hace sentirse alegre. A los pobres, a los abatidos, a los cautivos de sus miedos, el profeta les anuncia en nombre de Dios. Regocijaos, está llegando la salvación. Dios está con vosotros. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, desbordo de gozo del Señor. Me alegro con mi Dios porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como mi novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus... Así el Señor hará brotar la justicia y los signos ante todos los pueblos. Palabra de Dios. Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Se alegra mi Espíritu en Dios mi Salvador. Pablo pide a los cristianos que estén alegres, que se preparen para la venida del Señor con su vida cristiana santa. Cerca de nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra familia, entre nuestros amigos, en la parroquia, en el colegio o en el lugar del trabajo, encontramos testigos que nos hablan de Jesús, que anuncian su amor, que revelan su luz. No lo hacen siempre con palabras, sino a menudo con gestos muy sencillos, llenos de claridad. Hermanos, estar siempre alegres, ser constantes en orar, dar gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el Espíritu, no despreciéis las profecías, examinarlo todo. Quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal. Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproches hasta la venida de nuestro Señor Jesús. El que os llama es fiel y él lo realizará. Palabra de Dios. Amén. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. San Juan nos dice que Juan Bautista es el mensajero de Dios para anunciar la buena nueva al pueblo. Que sea humilde para esperar la ayuda de Dios. El Salvador está ya aquí, pero a veces no lo hemos reconocido. En medio de vosotros hay uno que no conocéis. Invitación a buscar y esperar con sincero corazón a quien ya está en medio de nosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Saluda gratuar. Continúa. El Salvador. En medio de nosotros y el pueblo de Dios está en medio de nosotros. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran. ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor 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 Recojo el sentir del vicario general, del vicario episcopal de Vitoria, del párroco de esta parroquia de María Inmaculada, de nuestro diácono y también de hoy de los agentes de pastoral de la salud. Aparece Juan Bautista como corazón del Evangelio en este domingo ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Por las noticias que le llegaban no le cuadraría la imagen del Mesías y le entran las dudas ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Nos puede pasar a todos la vida en una misión, Él es el precursor, preparar los caminos del Señor Puede pasar en la familia, en el sacerdocio, en la vida consagrada Y fijaos, Jesús predicaba y curaba en el Jordán Id y decida Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios Los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados Y bienaventurado el que no se escandalice de mí Son los signos mesiánicos La llegada del reino Jesús le tranquiliza Juan puede quedar tranquilo Su vida tiene sentido Ha llegado el reino Alguno dirá, pero bueno, si va a ser decapitado casi inmediatamente, ¿qué más da? No da igual También para morir se necesita hacerlo con sentido Solo quien tiene razones para morir Por las que dar la vida, tiene razones para vivir Y solo quien tiene razones para vivir con sentido, muere con sentido Sentido es esperanza, agradecimiento Y en este tercer domingo de Adviento También alegría La pastoral de la salud Para acompañar con sentido A nuestros enfermos, a nuestros mayores Y también en el momento de la muerte Vuestra experiencia Ahora también en la pandemia Es que lleváis sentido Alegría, esperanza Al hecho de nuestros enfermos La alegría del Adviento y de la Navidad Irrumpen en la vida del enfermo Y del anciano Y lo transforman todo No será, es verdad, una alegría jaranera Pero se transforma en sentido En esperanza, en paciencia En agradecimiento Y en entrega hasta el final El Papa Emérito En Lourdes En una unción de los enfermos En la pradera de Lourdes Decía Cristo médico Rompe el cerco de aislamiento Que rodea al enfermo Y le acompaña desde dentro Los familiares, los amigos El personal sanitario Acompaña al enfermo desde fuera Cristo médico Rompe el cerco de aislamiento Y acompaña desde dentro Es La alegría Al final Una manifestación Del amor de Dios Que lo sentimos presente En nuestra vida En la alegría Percibimos Que Dios Nos dice Que nos ama Dice el Salmo Como has puesto en mi corazón Más alegría Que se abundara En trigo y en vino La alegría viene De fuera Colma nuestro corazón Pero la pone el Señor Ahora en Navidad Y en Adviento ¿De qué alegría se trata? Alégrate María Llena de gracia El Señor está contigo Es Dios Que está cerca Que me ama En cuanto tu saludo Llegó a mis oídos La criatura Saltó de alegría En mi vientre Dice Isabel Cristo Que es la alegría Del corazón humano El concilio Así lo proclama Despierta en Isabel En el hijo de Isabel En Juan Un salto de alegría Los pastores volvieron Llenos de alegría Por lo que habían visto Y oído Los magos ¿Os acordáis? Al ver la estrella Se llenaron De inmensa alegría Siempre la alegría Que nos viene de fuera Pero afecta Lo más íntimo De nuestro corazón Conmueve nuestras entrañas Y mueve la vida Uno es incapaz De ponerse alegre Cuando uno está triste Imposible Fabricar la alegría Nos viene de rebote Es un don Nos ocurre Nos pasa Implica el olvido de sí Y la entrega al otro Hay más alegría en dar Que en recibir Dice Pablo Que decía Jesús Nos pasa en estas fiestas Si tú vas a una sobremesa Tú vas a una de estas cenas O comidas En un número máximo de 10 En esta Navidad Y vas pendiente de ti Y al revés Vas diciendo Bueno, a ver si me quieren A ver si realmente Tienen algún detalle Acabas amargado vivo Cada cinco minutos Miras la hora Y si al revés En nuestras reuniones familiares Y entre amigos Dices Me olvido de mí Paso de mí Voy a querer Y a dar lo que necesita El que esté a mi lado Acabas radiante Te han dado infinitamente Mucho más De lo que tú has dado La alegría siempre es De rebote No podemos Directamente Fabricarla Dice Víctor Frank Este gran psiquiatra La felicidad No se puede buscar Nunca Directamente Solo puede venir Como consecuencia De haber entregado Lo mejor De nosotros mismos Por una causa Notable Si estás Amando Porque somos Relación Hechos para amar Y para ser amados La alegría siempre Es una consecuencia Del amor Nos viene Te rebote Si nos empeñamos En ser felices Directamente Nos amargamos Vivos Es una experiencia Común Hay alegría Cuando amamos Y cuando Dios Y los hermanos Nos aman Y lo percibimos Os propongo Ayer lo proponía A la comunidad De Gureita Dos tareas Para esta semana Rastrear Las fuentes De la alegría Aquí y ahora En este Adviento 2020 ¿Por dónde Te viene La alegría? Por el Señor Esa alegría Del corazón humano Por los sacramentos Por la palabra Por la iglesia Por tu comunidad Por ahí Te viene la alegría Por la familia Porque tú eres Amado Sin condiciones Y amas Sin condiciones Porque eres de casa La alegría Te viene Por los amigos Por las relaciones Personales Que multiplican La vida La alegría Te viene Por el trabajo Por el perdón Por la curación Por el agradecimiento La alegría Te viene Por la misión Que tienes en la vida Por el proyecto Por el futuro ¿Por dónde Te viene La alegría? Y segunda pregunta Las fuentes Perdón Las fugas De la alegría ¿Por dónde Se te escapa La alegría? Como esas Tuberías Viejas de casa En las que De vez en cuando Hay fugas ¿Por dónde Se te fuga La alegría? Por no poder Perdonar Experiencias De resentimiento De venganza Por no aceptar Parte de tu vida Y de tu cruz Por compararte Con otros Mejores Más brillantes Acordaos Aquello de Jesús a Pedro ¿A ti qué? Tú sígueme La alegría Se te fuga Por el cansancio Por las decepciones Por la hartura Por el pasotismo Por la omisión O simplemente Por nuestros pecados Y nuestra mediocridad Hay un convertido Hay un convertido Un converso Que dice Hubo un momento En que mi mediocridad Se me hizo Insoportable Ojalá nos ocurriera A mí al menos En este adviento Para que se pudiera Colar por todos los poros La alegría Puentes Y fugas Y fugas De la alegría Ayer me decía Un señor Uff Tarea demasiado difícil Le dije Bueno, pero tú estás casado ¿No? Tú tienes con quien Compartir esto Pregunta Ya te lo dirán Tema para casa Fuentes Y fugas De la alegría La pastoral De la salud Puede llenar De alegría A nuestros mayores Y enfermos Puede detectar Las fugas De la alegría Y puede taponar Las brechas Puede llevar La alegría De la presencia Del señor Por los sacramentos Por la comunión Por la confesión Por la unción De los enfermos Sois Agentes Pastorales De la salud Sacramento De la presencia Del señor Que ama Y que acompaña Los voluntarios Que estáis empezando A trabajar En pastoral De la salud Que entregaros Vuestro tiempo Y vuestro afecto Y hacéis compañía En la soledad Y en el dolor Sois sacramento De la presencia Del señor Lo sabéis de sobra Hoy los nuestros Necesitan más que nunca En la pandemia Sentido Alegría Compañía Esperanza Hay gente Que muere Por falta de sentido Por desánimo Por soledad Por soledad Hoy Encomendamos Especialmente La pastoral De la salud De la diócesis De Vitoria Que tiene una Misión Apasionante No necesitan No necesitan Encomendamiento integral El Señor El Señor El Señor está contigo Que nos traiga A Jesús Alegría del corazón humano Que sea también Más que nunca Jesús En este Adviento Nuestra alegría Que así sea Nos ponemos de pie Para confesar Juntos Nuestra fe Esa fe Que nos trae Esperanza Y alegría Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí He de venir A juzgar a vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Con absoluta confianza Presentamos al Señor Nuestras peticiones Las necesidades De la humanidad Las de la Iglesia Las de esta Comunidad concreta Pastoral de la salud Que atiende A nuestros enfermos Elisa Renalde Pedimos por la Iglesia Para que guiada por el Espíritu de Jesús En la misión de la evangelización Sea portadora del gozo Y la esperanza De la buena noticia En nuestra sociedad Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por todo el personal sanitario Para que el celo y el amor En el cuidado de los enfermos Se vea recompensado Con toda clase De bienes espirituales Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Gaixó en Alde Por todos los enfermos Por todos los enfermos Para que todos ellos Y sus familias Encuentren el consuelo Y la paz En estos momentos De sufrimiento E incertidumbre Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Os asunarén Pastor Alcharén Talde Alde Por todos los que forman Parte del equipo De pastoral de la salud En la diócesis de Vitoria Para que continúen Y fructifiquen En buenas obras El acompañamiento El acompañamiento integral En nuestra diócesis Contribuyendo a la salud corporal Y espiritual De las personas Y familias Acompañadas Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Encomendamos A todos los Que están falleciendo Ahora también En la pandemia En nuestra diócesis Y en el mundo entero Señor Tú que comenzaste en ellos Tu obra buena Tú mismo Lleva la término Te lo pedimos Por Jesucristo A nuestro Señor Con María Hacemos nuestra ofrenda A Dios Padre Presentando desde estos rosarios Instrumentos de oración Y fortaleza Energizas E inquietudes Nuestras alegrías En el acompañar Y el dar Te lo presentamos Señor Una vida de entrega A Dios Y a los hermanos En servicio Es la mejor ofrenda Que podemos hacerle a Dios Para vivir Este nuevo tiempo Con sentido De esperanza cristiana Ungidos Y enviados Agentes pastorales Con más corazón En las manos Heridos sanadores Te los presentamos Señor Ofrecemos En la patena Y en el cáliz Al lado del pan Y del vino Nuestra vida En el compartir De estos días Unidos En familia Te lo presentamos Señor En la patena En la patena Gracias por ver el video. 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 Haz Señor que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Gracias por ver el video. Con los ángeles y los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santo eres en verdad, diciendo, lo pasó a Dios, lo pasó a Dios, lo pasó a Dios, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Atera gaitsazu jauna, gaits guztietatik. Emaigus upakea guregunotan, surerrukiari eskerbe katutik, garbe visigaitesen et astualdietan sendo, betikos orionaren itxaropenean. Jesucristo, gure salvatsailea, nois etorricodensa y gaudela. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos un gesto de cariño fraternal y amor. Daos fraternalmente la paz. La paz del Señor está en 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 la paz. La paz del Señor estarán en la escalinata. Otro sacerdote irá cerca de la puerta de entrada para que toda aquella zona podáis comulgar tranquilamente allí. Y toda esta zona, otro desde la capilla del Santísimo. Lo hacemos ordenadamente y lo hacemos con la mayor fe y la mayor devoción que podamos. Mientras tanto, cantamos La Virgen sueña caminos. La Virgen sueña caminos. La Virgen sueña caminos. La Virgen sabe que el niño está muy cerca. De Nazaret a Belén hay una senda, por ella van los que creen en las promesas. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. En estos días del año el pueblo espera que venga pronto el Mesías a nuestra tierra. En la ciudad de Belén llama a las puertas, pregunta en las posadas y no hay respuesta. Los que soñáis y esperáis la buena nueva, abrid las puertas al niño que está muy cerca. El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la verdad. Gracias, Señor, por venir a nosotros sacramentalmente, para algunos espiritualmente, por ayudarnos y confortarnos con tu gracia y amor. Gracias, porque a pesar de nuestras enfermedades, dolencias y sufrimientos corporales y espirituales, nos has mantenido firmes en la fe, arraigados en la esperanza y fuertes en la caridad. Gracias por las personas que has puesto en nuestro camino o por irritación en estas duras circunstancias y por todos los que nos cuidan y se preocupan por nosotros, directa o indirectamente. Gracias por las llamadas por las llamadas por las llamadas por los WhatsApp en esta pandemia que tanto necesitábamos y tantísimo bien nos han hecho y por las oraciones y sacrificios de mucha gente. Gracias por enviarnos ángeles a través de los miembros de la Pastoral de la Salud de Vitoria, que siempre estaban ahí cuando más los necesitábamos. Y aquí, pues públicamente, pues también voy a decir cuál ha sido uno de mis motivos de tener alegría, como nos decía Juan Carlos, nuestro bispo, pues ha sido los agentes de la Pastoral de la Salud. No sabéis lo que supuso para mi marido y para mí recibir la unción de los enfermos, pues cuando estábamos juntos en una habitación, pues pareciendo al COVID. Ni en los sucesivos ingresos que he tenido por recaídas, pues el cariño y la delicadeza con que se nos ha atendido, se me ha atendido personalmente. Y por eso doy las gracias por los agentes de esta pastoral tan necesaria en Vitoria. Con qué cariño, pues me llevaban al Señor, inundaban la habitación del mismo Jesús que estaba allí a través de ellos. Y por eso, pues doy las gracias. Ayúdanos a saber corresponder a tanto amor y delicadezas. Aumentanos a todos la confianza y la salud espiritual y corporal. Gracias por darnos a tu madre, Virgen María, que ha sido compañera inseparable en medio de tantas desdichas y separaciones dolorosas, sin poder dispedirnos de ellos como se merecían. Aunque esperamos que los tengas muy cerca de ti, en el cielo. Gracias, Señor, de todo corazón. Como pastoral de la salud, agradecemos la presencia de Monseñor, aceptar, presidir esta Eucaristía para nosotros, a todos los que estamos aquí presentes. Gracias al Padre Carlos, el Secretario General, al Padre Unai, y a todos los presentes, a los que han colaborado para que esto sea posible. A todo el equipo de pastoral de la salud, a la hospitalidad de Lourdes, aquí representada también, que han apoyado mucho. A todos, muy buenos días. La pastoral de la salud somos, por así decirlo, herederos de una gran misión. Una misión que, como bien representamos en el cartel, la traducimos y la reflejamos en cinco palabras. A mí me lo hicisteis. El beato siriaco María Sancha, fundador de nuestra congregación, solía decir, se acostumbrarán a mirar en los más pobres, en los que sufren, en los enfermos, la persona de nuestro Señor Jesucristo, por cuyo amor habrán de hacerlo todo. Y ese todo, creo que es la misión de pastoral de la salud. Con frecuencia recuerdo esta frase, y también recuerdo la frase de San Pablo, llevamos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no parezca nuestra. Felizmente, no estamos solos. En cuanto a nosotros, pastoral de la salud, según nuestras posibilidades, estamos dispuestos a seguir esta obra de manera desinteresada, apoyando a todos los que nos acompañan, profesionales de la salud, coordinadores de la pastoral de la salud en las diferentes parroquias, que si bien no conocemos a todos, ciertamente estamos abiertos a todos. En esta pandemia no tenemos todas las soluciones, pero sí podemos aportar algo propicio, un espíritu que ayude a solventar los problemas, y lo sitúe desde un enfoque de lo esencial, la caridad universal y la apertura a los valores del reino. Es decir, a mí me lo hicisteis. Procuraremos cumplir este servicio con un lenguaje sencillo, claro, cercano, confiado. Y queremos también contar con vuestra colaboración de manera benevolente. De nuevo, muchas gracias por su presencia y que Dios mantenga lúcidos nuestros espíritus y nuestros corazones en la paz y en el desempeño de nuestra gran misión de dar gratis aquello que de Dios ciertamente hemos recibido gratis. Muchas gracias. Y recibimos unas palabras de parte de nuestro vicario. Si esto se alarga, yo no tengo la culpa, ¿eh? No tengo la culpa. Yo estaba dando vueltas a qué podía decir después de las palabras de don Juan Carlos, de Mariola y Sordaniuska, pero ha habido una frase que ha estado en mi mente durante toda la celebración, que la conocéis porque es de Mateo 25, del Evangelio de Mateo. Estuve enfermo y me visitasteis. Está en un contexto más amplio, pero aparece esta frase como una obra de misericordia que el Señor nos invita a practicar identificándose él con aquellos que sufren, particularmente en este caso con los enfermos. Qué difícil en esta situación, lo llevo mucho tiempo pensando, qué difícil en esta situación que vivimos es hoy cumplir esta obra de misericordia. Cuánta gente, ¿verdad?, no ha tenido la visita de un ser querido, de un hermano que se ha acercado allí para servir a este que sufre identificándolo con Jesucristo. Qué difícil. Nuestra sociedad que cuida tanto los derechos y que no quiere caridad, sino que simplemente defiende los derechos de las personas en determinados momentos de la vida, no quiere caridad. La caridad está despreciada, habla simplemente de derechos. Sin embargo, curiosamente, paradójicamente, al final de la vida, parece que esa dignidad se pierde. La dignidad de la persona se pierde. Y eso se manifiesta en tantas personas que sufren solas, que agonizan solas, que mueren solas y se visibiliza también en tantos familiares cercanos que sufren precisamente por ver a sus seres queridos de esta manera. Tenemos el peligro, y mucho más en esta situación crítica y límite que estamos viviendo de no dignificar la enfermedad y la muerte. De no humanizarla. Por eso que es una noticia bonita, hermosa, alegre que haya un colectivo de personas que desde su fe, todos los agentes de Pastoral de la Salud, que desde su fe quieran acompañar a un enfermo en su dolor, diciéndoles que no están solos, aliviándole. Porque recordar el amor de Dios es parte de la salud. Esto lo llevo diciendo mucho en este tiempo. Recordad, llenar el corazón de una persona en medio del sufrimiento es darle salud. No solamente la salud depende de fármacos, la salud también depende de otras cosas. Y todos, muchos de los que estáis aquí, tenemos experiencia de lo que significa acompañar a un enfermo, incluso en esa agonía, sujetándole la mano y poniendo en sus labios, poniendo en sus oídos palabras de cariño. No tengas miedo, estoy aquí, estamos aquí, Dios está aquí, Dios te acompaña, poniendo en sus labios la oración del Padre Nuestro, la oración a la Virgen, jaculatorias, eso lo sabemos. Es distinto sufrir así, es distinto morir así, que sufrir o morir solos. Doy gracias a Dios, por tanto, el que nosotros hoy reivindiquemos desde nuestra fe esta misión que tenemos de ser luz, de ser luz incluso para aquellos que sufren, como se nos ha recordado anteriormente. Juan Bautista no era luz, era testigo de la luz. Nosotros también tenemos que ser testigos de la luz y tenemos que reivindicar este lado humanista de nuestra fe, tenemos que reivindicarlo. Así que damos gracias a Dios por esto y yo de verdad animo a todos los agentes de Pastoral de la Salud en un contexto difícil a que sigamos luchando. Yo creo que nos estamos esforzando y esto es una señal de que estamos en buen camino. Así que ánimo. Gracias, Carlos, por tus palabras y por estar especialmente pendiente de Pastoral de la Salud. Me gustaría, ahora terminamos rezando y con la bendición que después de la bendición los agentes de Pastoral de la Salud y también miembros de la Hospitalidad de Lourdes, corazón de Pastoral de la Salud, en la puerta podáis con las tarjetas azules identificaros para que quien quiera ser voluntario os reconozca con Sordaniuska. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y que sigamos bendiciendo a Dios con esperanza, con alegría y con nuestras vidas. Podéis ir en paz. cantad a María, cantad su olor, que trajo a los hombres al más bello amor. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María.